Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, yo soy Gabriela Sandoval y en el día de hoy vamos a resolver un problema de primera ley de la termodinámica. Este problema es un poco distinto a los que hemos visto anteriormente, pues incluye dentro de la ecuación de la primera ley de la termodinámica las pérdidas de carga debidas a la bomba, a la existencia de una bomba, turbina y además las pérdidas de carga debido al roce en las tuberías o algún otro elemento que esté dentro del conjunto de tuberías como algunos codos, válvulas que producen pérdidas de carga debido a fricción. Bien, el problema de hoy dice así, ingresa agua a una turbina hidráulica a través de una tubería de 30 centímetros de diámetro a una tasa de 0,6 metros cúbicos por segundo y sale a través de una tubería de 25 centímetros de diámetro. La caída de presión en la turbina es medida utilizando un manómetro de mercurio que arroja una diferencia de altura de 1,2 metros. Para la eficiencia combinada de turbina generador de un 83% determina la potencia eléctrica neta de salida. Desprecie los efectos de corrección de la energía cinética. Bien, para poder entonces calcular esta potencia eléctrica neta, lo que nosotros vamos a necesitar es primero determinar esta pérdida de carga o carga entregada a la turbina. Debido a que no tenemos mayor información sobre la longitud de estas tuberías o la presencia de codos o alguna forma que nos permite calcular esta pérdida de carga friccional, vamos a asumir que es despreciable. Sabemos que no hay presencia de bomba, por lo tanto este término también va a ser despreciable. Si se fijan aquí nos dicen desprecie los efectos de corrección de energía cinética. Esta corrección de energía cinética se utiliza cuando el flujo es laminar y por lo tanto la energía cinética o esta variación de energía cinética en realidad no es la que se ve expresada por esta expresión B1 cuadrado menos B2 al cuadrado partido en 2G. En esos casos hay un factor de corrección alfa que en este caso vamos a considerar igual a 1 por la indicación del enunciado. Bien, claramente aquí es necesario identificar un punto 1 y un punto 2 para poder resolver el problema y vamos a identificar el punto 1 aquí al ingreso de la turbina y el punto 2 a la salida de la turbina y ahí es donde vamos a tener esta caída de presión medida con un manómetro de mercurio. Primero me gustaría que estableciéramos cuál es la ecuación que necesitamos utilizar para despejar ese H de la turbina o esa carga en la turbina que sería igual a B1 menos B2 dividido en ROG y en este caso es el RO del agua, pues sí, ingresa agua. Es una turbina donde ingresa agua. Por lo tanto se utiliza la densidad del agua y esa densidad del agua es constante y más B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado partido en 2G. Además tenemos una diferencia de energía potencial Z1 menos Z2 y los otros términos que dijimos que eran 0. Bien, no tenemos información para calcular este Z1 menos Z2, ya por lo tanto solo debido a que no tenemos esa información vamos a considerar que esto es 0. Sin embargo, si tuviéramos esa información de todas formas nos daríamos cuenta que el aporte de este término es especial frente a los otros dos, ya. Veamos entonces cómo calcular cada uno de los términos. Primero vámonos a esta diferencia de presión. Nosotros podríamos bosquejar ese manómetro de esta forma, ¿cierto? Donde aquí estaría el punto 1. Y aquí el punto 2. Y nos considera que aquí hay un punto M que está a la misma altura de un punto N y que la altura que alcanza este fluido manométrico es un punto acá que le vamos a llamar X. Y voy a agregar además dos alturas. Esta va a ser una altura A, que es esta altura del fluido que va a través de esta tubería, ¿cierto? Y una altura H que es entre este nivel X y este fluido manométrico en el punto M, que es igual al punto M, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos acá es definir la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar que el hecho de que la presión en el punto M es exactamente igual a la presión en el punto N, ¿ya? Presión en el punto M es igual a la presión en en el punto M. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, sabemos que la ecuación de hidrostática funciona para un único fluido, ¿cierto? Entonces vamos a establecer la presión en el punto 1 menos la presión en el punto M. Y sabemos que esto es igual a Rho en ese caso de el fluido que esté atravesando esa tubería por G y por una diferencia de altura que está dada por ZM menos Z1, ¿sí? Y aquí sabemos que ZM o ZN menos Z1 va a ser negativo, ¿cierto? Porque el punto M está bajo el punto 1 y esto entonces sería igual a menos Rho del fluido por G y por H más A, que esa es la distancia entre el punto 1 y el punto M, ¿bien? Entonces lo voy a dejar anotado acá y lo vamos a dejar destacado porque lo vamos a utilizar en un momento más. Listo. Ahora lo que voy a querer hacer es aplicar esta misma ecuación pero entre el punto 2 y el punto N, ¿ya? Y lo que tenemos es lo siguiente. Este P2 menos PN, para poder calcularlo, si ustedes se fijan yo puedo hacer un truco de calcular P2 menos PX más PX menos PN, ¿cierto? Y eso sí, como son un único fluido por G por ZX menos Z2, ¿ya? Y el PX menos PN va a ser Rho del fluido manométrico en este caso por G por ZX menos ZX. Y veamos este diagrama y sabemos que ZX menos Z2, X menos Z2 es un número negativo que es igual que es igual que es igual a menos A. Por lo tanto, aquí vamos a tener que esto es igual a menos Rho de F por G por A más. Y veamos acá ZN menos ZX. ZN menos ZX es negativo porque el N está abajo y ZN menos ZX es igual a H. más Rho del fluido manométrico menos G por H. Entonces, ¿qué tenemos acá? que ZN menos PN es igual a menos Rho F por G por A menos Rho M por G por H. Y esta es la otra ecuación que vamos a querer destacar. Y lo que nosotros, si ustedes se fijan, queremos es calcular P1 menos P2, ¿cierto? Por lo tanto, para ello vamos a restar la ecuación 1, si ustedes lo quieren decir así, la ecuación 1 menos la ecuación 2. ¿Ya? Y sabiendo que PM, la presión en M, es igual a la presión en N. Es decir, E1 menos 2, tenemos que P1 menos P2 es igual a menos Rho G por fluido por G por H menos Rho G por A. Y si se fijan, al estar restando este, este P2 menos PM, lo que vamos a hacer es sumar esos dos términos. Más Rho del fluido por G por A más Rho M por G por H. Por lo tanto, este término se va y lo que obtenemos es que P1 menos P2 es igual a, y podemos factorizar, Rho del fluido manométrico más, perdón, menos Rho del fluido que está atravesando el manómetro. Y esto, factor de G por H. Y este resultado, que yo creo que ya habíamos visto en clases anteriores, lo vamos a utilizar en la lectura del manómetro que nos dan en el enunciado. En el enunciado nos dicen que la lectura del manómetro de Mercurio es de 1,2 metros de Mercurio, ¿cierto? Y el fluido que estamos considerando es agua. Es decir, en este caso, el fluido manométrico es Mercurio, es decir, la densidad es 13.600 kilogramos por metro cúbico y el fluido es agua, que es 1.000 kilogramos por metro cúbico. Sabemos que G, que es 9,8 metros partido en segundo, y que H, que es la lectura del manómetro, es 1,2 metros. De esta forma, nosotros podemos calcular este delta P, que va a ser igual a P1 menos P2 igual a 148.176 pascales. Si trabajamos en el sistema de MKS, entonces, este resultado se obtiene en pascales. Bien, veamos de nuevo a nuestra ecuación. Y ahora la voy a copiar y la vamos a pegar acá. Bien, tenemos P1 menos P2, sabemos cuál es la densidad del agua, tenemos G, por lo tanto, este primer término podríamos calcularlo fácilmente. ¿Cierto? Este primer término. Y para este segundo término necesitamos calcular las velocidades. Bien, entonces, ahora podemos calcular este primer término de presión. que va a ser P1 menos P2 dividido en Rho WG es igual a 148.176 pascales dividido en Rho del agua, que es 1.000 kilogramos por metro cúbico y por 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Lo que vamos a hacer entonces es, en este costado, hacer el análisis dimensional. Es decir, esto está en pascales, que es Newton partido en metro cuadrado. Acá abajo tenemos la densidad en kilogramos partido en metro cúbico. Y ese 9,8, que es una aceleración de gravedad, que es metros partido en segundo cuadrado. Si hacemos el análisis, acá abajo tenemos metros cúbicos, se nos van los metros cúbicos. Y recordemos que Newton es el equivalente a kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. ¿Cierto? Y si lo multiplicamos por segundo cuadrado y dividimos en kilogramos, obtenemos que efectivamente este término está en metros. Y al hacer el cálculo obtenemos que P1 menos P2 dividido en Rho WG es igual a 15,12 metros. Y bien, encerramos eso en un rectángulo que lo vamos a necesitar en un rato más. Ahora, lo que nos importa es este otro término de energía cinética. Para ello, sabemos del enunciado, como información, que hay un flujo volumétrico equivalente a 0,6 metros cúbicos partido en segundo, que el diámetro de succión o el diámetro 1 es igual a 0,3 metros y el diámetro 2 o el diámetro de descarga es 0,25 metros. Sabemos que la relación entre flujo volumétrico y velocidad es Q es igual a velocidad por área, que es lo mismo que velocidad por pi por d cuadrado cuartos. ¿Ya? Entonces, tanto la velocidad 1 como la velocidad 2 va a ser calculada como Q por 4 dividido en pi por d sub i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener de esta forma que la velocidad 1 es igual a 8,49 metros partido en segundo y la velocidad 2 va a ser igual a 12,22 metros partido en segundo. De esa forma, podemos calcular este componente de carga cinética, que sería b1 al cuadrado menos b2 al cuadrado partido en 2g. Entonces, b1 al cuadrado menos b2 al cuadrado partido en 2g va a ser igual a, quiero verificar que sea b1 menos b2, va a ser igual a 8,49 al cuadrado menos 12,22 al cuadrado dividido en 2 por 9,8. Y hacemos el análisis de las unidades aquí al costado, que sería metros cuadrados partido en segundo cuadrado, y este g es metros partido en segundo cuadrado. Y claramente, fácilmente, este término también tiene unidades de metros. y este término b1 al cuadrado menos b2 al cuadrado partido en 2g es igual a menos 3,95 metros. Y entonces, vamos a tener que, la, esta carga de la turbina, este h de la turbina, lo vamos a copiar nuevamente. Este h de la turbina se calcula de esa forma y sabemos que el primer término es igual a 15,12 metros y el segundo término 3,95 y todo en metros. Por lo tanto, este h de la turbina es 11,17 metros o la pérdida de carga en la turbina. Ahora, nosotros queremos saber cuál es el trabajo que produce la turbina y para ello, nosotros tenemos que saber lo siguiente y es que el trabajo en la turbina o la potencia de esta turbina es igual a la eficiencia de la turbina multiplicado por el flujo másico la aceleración de gravedad y esta pérdida en la turbina esta pérdida de carga en la turbina ¿sí? Esta no es una ecuación que ustedes debieran saber de memoria sin embargo, es una ecuación que estamos introduciendo en este problema. Ahora, ¿cómo calculamos ese m punto? Sabemos que el m punto está relacionado con el flujo volumétrico y la densidad que en este caso sería el flujo volumétrico por la densidad ¿cierto? Porque el flujo volumétrico tiene unidades de metros cúbicos partido en segundo y la densidad tiene unidades de kilogramos partido en metros cúbicos De esta forma, considerando que ese flujo volumétrico es 0,6 y tenemos agua Este flujo másico es igual a 600 kilogramos por segundo Del enunciado, por otro lado sabemos que la eficiencia de la turbina es 0,83 Y el h de la turbina lo acabamos de calcular y está acá Por lo tanto, este trabajo en la turbina o lo que nos pedían en el enunciado La potencia eléctrica neta de salida Que es ese trabajo punto Esa potencia neta de salida Va a ser igual a 54.531 watts Lo que es aproximadamente 55 kilowatts ¿Sí? Y ese era el resultado del problema Nuevamente, los invito a revisar la primera parte de la resolución Que tiene que ver con la manometría Y este último paso es una relación que ustedes pueden encontrar en un libro Así que de esa parte no se asusten Si es que tuvieran que estudiarla, se las veremos Pero me parece interesante Cómo nosotros tenemos los conocimientos Para calcular la potencia eléctrica que produce una turbina Con la información que hemos obtenido en el curso ¿Sí? Cualquier duda que tengan me pueden escribir un correo Chao chicos Chao chicos